El cineasta Sergio Renan fue distinguido como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en un acto en el que se reconoció su laboriosa tarea, no solo por el cine, sino también en el teatro. Estuvo rodeado de mucha gente que lo quiere muchísimo. China Zorrilla, Susana Reinaldi y Juan José Campanella fueron presentes allí. El reconocimiento tuvo como propósito distinguir a Sergio Renan como figura destacada de la cultura nacional en los ámbitos del teatro el cine, la música y la gestión cultural. Una emoción muy grande, eso es muy obvio. Y un detalle que lo hace particularmente grato para mí ha sido el hecho que acá se mencionó de que esta designación la votaron los diputados de todos los sectores sin distinción. Renan conquistó para la Argentina la primera nominación al Oscar de la Academia de Hollywood en 1974 con su película La Tregua, lo que abrió de alguna manera el camino que siguieron con sus premios La Historia Oficial y El Secreto de Sus Ojos de Juan José Campanella presente en la ceremonia. Yo la recuerdo como la mejor película argentina de la historia, la primera que me marcó profundamente y más allá del Oscar, no espero que mi película dentro de 36 años sea recordada de la misma manera por alguien. La declaración como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a la trayectoria de Sergio Renan que se destacó como director y actor de cine y teatro y como regisseur de ópera e incluso como director general y artístico del Teatro Colón. Hace mucho que no lo veía y de golpe lo veo y lo veo en ese homenaje con medio Buenos Aires poniéndose de pie para aplaudirlo. Y es verdad, era un tipo así como callado, pero permanentemente estaba haciendo cosas y todo lo que hacía valía la pena. Uno nunca se clavaba de una película cruda. Te podían no gustar, pero era el mejor teatro, lo mejor en música y él era muy buen actor además, que se olvidaba de sí mismo, notaban sus películas. Entonces esto es como que se hayan acordado de hacer justicia con alguien.